Hoy en el portal Farandulero repasamos a las actrices de Hollywood que más simpatía nos despiertan por su talento, carisma y su buen humor. Disfruta de esta lista. Seguramente es la actriz con más memes y gifs hilarantes de toda la red, la cual provoca carcajadas cada vez que pisa el plató de un late night para contar sus anécdotas y es la fiesta de todas las alfombras rojas por su naturalidad y su torpeza terrenal. Jennifer Aniston. La novia de América es un calificativo que le ha acompañado desde que en 1994 nos enamorara como Rachel Green en Friends. A pesar de no participar en grandes franquicias, Jennifer Aniston se ha mantenido todos estos años como una de las actrices más taquilleras de Hollywood. La popularidad de esta actriz ha subido como la espuma gracias a su papel como Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, pero su carisma y su buen humor han sido también claves para que, fuera de las cámaras, sea una de las actrices más queridas. Maggie Smith. Casi siempre hace de personaje estricto y serio, pero de buen corazón. Esa es la imagen que da esta hermosa actriz, y por la que muchos de sus fans la consideramos nuestra tercera abuela. Desde un cadáver a los postres hasta la escuela de Hogwarts de Harry Potter, pasando por el convento de Sister Act, una monja de cuidado, Maggie siempre logra sacarnos una sonrisa de complicidad. Emma Stone. Lo mejor de esta actriz es que, cuando la ves en una comedia, transmite lo bien que se lo está pasando al resto del reparto. Sus risas acarcajadas son la carta de presentación en cada entrevista o en cada toma falsa detrás de las cámaras. Hasta cuando hace de villana, como en Cruella, logra que empaticemos con ella. Espero que esta lista te haya gustado. Cuéntanos con cuál de estas actrices simpatizas más. Nos encantará leerte.